Hola, soy Estefany, los invito a ver el resumen de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina en Apuro Pedal. Vuelta a Colombia Femenina Los pedalistas 82 oficialmente han firmado planilla esta mañana. Salimos frente a la sede de la alcaldía de Manizales y agradecerle a esa ciudad, a ese departamento de Caldas por el apoyo que ha tenido con la Vuelta a Colombia Femenina. Estamos viendo ya el accionar. Hay que decir que la temperatura fue bastante alta durante toda la mañana. Era una etapa complicada. En un principio un largo descenso hasta Chinchiná y luego eran varios terrenos de ascenso y descenso. Lo que hacía más difícil esta jornada que es la primera de la Vuelta a Colombia Femenina que está rodando en el eje cafetero y en el norte del departamento del Valle del Cauca con la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo y el apoyo del Ministerio del Deporte. Ahí estamos viendo uno de los ascensos. Recordemos que el único premio de montaña del día allí se impuso Daniela Artehortúa que es del equipo de la Vinal GW El Carmen de Viboral Indeportes Antioquia. Las que dirige David Vargas vienen de ganar el Tour Femenino con Aranza Villalón y también en los nacionales. La medalla ahora fue para Catedín Montoya. Una gran actuación este año de ese equipo antioqueño. La Vinal GW El Carmen mientras seguimos la acción de los diferentes equipos ascendiendo aquí en este sector. Ya hará límites con la ciudad de Pereira. Ciclistas de todos los departamentos están compitiendo en esta Vuelta a Colombia Femenina que se extenderá hasta el próximo sábado cuando cerremos con un circuito. En un principio se tenía planeado en la ciudad de Pereira pero allí están negando el permiso y al parecer, eso está por confirmarse, podría ser el cierre en la ciudad de Manizales. Sin embargo, se va a hacer el circuito para cerrar con todo éxito. Ahí estamos viendo una hermosa panorámica ya en las carreteras del norte del departamento del Valle. Esta se llama la Autopista del Café y como decíamos, hoy sí que fue un día caluroso para todo el lote. La caravana de la Vuelta a Colombia Femenina que está rodando en su primera etapa. Aquí estamos pasando por la ciudad de Cartago saliendo aquí en el norte del Valle donde siempre nos han recibido o hemos salido en diferentes competencias. Nos vamos ya faltando 20 kilómetros. Aquí vamos viendo el grupo. Se iban enfilando los que estaban buscando la llegada masiva. Por ejemplo, la Selección Colombia y Abinal GW porque tenían varias ciclistas para pelear como al final sucedió. Aquí nos vamos para el embalaje a Zarzal y allí se impuso Milena Salcedo de la Federación Colombiana de Ciclismo. Y aquí está segundo lugar para Paula Latriglia del CM Benros Equipo de Antioquia. Y tercero Paula Carrasco del Proyecta Ingenieros de Bogotá. Eso fue el orden de las tres primeras en el embalaje. Y nos vamos para el podio en Zarzal. Aquí está Milena Salcedo de la Selección Colombia. Ahí está recibiendo la camisa de manos de Rubén Galeano que es el presidente de la Comisión Nacional de Bicicloas. Una hermosa camisa que confecciona Suárez y patrocina GW, la de ganadora de etapa. Ahora nos vamos con la montaña. Daniela Atehortuda de la Vinal GW, el Carmen de Iboral recibe esa camisa de los premios de montaña que patrocina Manzana Postobón. La escaladora de la competencia en esta primera jornada. Y la primera líder que tiene la Vuelta a Colombia Femenina, Milena Salcedo con la camisa del Ministerio del Deporte. Esta camisa hecha por Suárez recibe la mano de la alcaldesa del municipio de Zarzal para la primera líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Hola, les habla Milena Salcedo de la Selección Colombia. Bueno, pues una etapa bastante dura, con altibajos, crisis, de todo. Un momento donde me quedé, pensé que no iba a llegar otra vez a conectar con punteras. Cuando logré conectar, empecé a tratar de recuperarme lo mejor que pudiera. Y bueno, llegar a ganar acá en Zarzal es muy gratificante para mí en ese momento de la temporada, ¿verdad? Cerrar así con broche de oro el año es muy, muy chévere para mí. ¿Cuál es un embaleje? Un embaleje bastante duro. Sabíamos que los últimos tres kilómetros iban a ser bastante complicaditos porque eran un poco técnicos. La curva del último kilómetro era un poco peligrosa y sabía que había unos reductores antes de la meta. Entonces, sí, en mi mente estaba coger los reductores de primera y bueno, con la cabeza hasta acá, hasta la meta. Los saluda Daniela Teortúa Hoyos. Bueno, muy contenta por hoy tener la medalla de líder de los premios de montaña. Muy contenta, la etapa bastante dura, muy larga y con mucho sol. Pero gracias a Dios y a un trabajo de mis compañeras de equipo se pudieron dar los resultados de tener esta camiseta al día de hoy.